Y este tenita va para toda mi gente linda de la comuna de Puyegüe, en especial el encanto cumpa. Ahí, vida de mi vida, mi corazón herido porque he sufrido al no verte más. Ha pasado el tiempo, ya que el juramento que un día hicimos todo terminó. Ahí, vida de mi vida, mi corazón herido porque he sufrido al no verte más. Ha pasado el tiempo, ya que el juramento que un día hicimos todo terminó. Y todos a bailar, con el ritmo de los rancheros de Chile. No sé qué me has hecho tú, para que te quieras. Me habrás embrujado o no, pero así te quiero. No sé qué me has hecho tú, para que te quieras. Me habrás embrujado o no, pero así te quiero. Ahí, vida de mi vida, mi corazón herido porque he sufrido al no verte más. Ha pasado el tiempo, ya que el juramento que un día hicimos todo terminó. Ahí, vida de mi vida, mi corazón herido porque he sufrido al no verte más. Ha pasado el tiempo, ya que el juramento que un día hicimos todo terminó. No sé qué me has hecho tú, para que te quieras. Me habrás embrujado o no, pero así te quiero. No sé qué me has hecho tú, para que te quieras. Me habrás embrujado o no, pero así te quiero. ¡Báilalo!